¡Ros! Oye, vamos a hacer una competencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 de julio Papi no voy a hacer una competencia porque tú tienes que sacar el picado de Josué y el piché ¿Por qué tú no pudiste hacer la competencia? Porque yo veo que era para... ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! Vamos a decir el ganador de la carrera. ¡Ganó! ¡Ganamos todos! Estos muchachitos tienen una energía que parece que le han entrado como cinco recascas. Muchachos, ¿qué clase de energía tienen? De todas formas, ustedes, con el código PANFILO20, tiene 20% de descuento si instala la aplicación de Cubatel. ¿Tú no la has instalado, muchachos? Oye, todo el mundo está contento con esa aplicación. Linda, fácil de usar, cómoda. Todo está ahí, todo está ahí. Y buenísima para llamadas a Cuba, para recargas, para todo. Y además que ahora, por 19.59, te ponen... Mira lo que te ponen aquí, lo dicen. Mira lo que te ponen ahí. Acuérdate que en Cubatel, se comunica con tu gente. Y si así, entonces me ha caído a Cubatel, me lo recargas, me lo recargas. ¡Cubatel!